¡Hola aventureros! Hoy nos embarcamos en una increíble travesía hacia Guarmé. Gracias a la instructora Cecilia Heredia, quien nos llevará a un viaje lleno de energía y descubrimiento. Vamos a entrenar con clases de full body en el gimnasio Urban Fit de Guarmé, donde la abertura y el fitness se encuentran. Pero eso no es todo. Exploraremos la impresionante playa Tuquillo con sus arenas doradas y aguas cristalinas. Y qué mejor manera de coronar el día que degustando los exquisitos mariscos de la región. Ceviche, tiradito, parihuela, entre otros. Las delicias de Guarmé nos esperan. Acompáñanos en esta aventura inolvidable y descubre cómo viajar para sanar puede transformar tu vida. ¡Hola aventureros! Hoy nos preparamos para una espectacular travesía hacia Guarmé. Pero antes de partir, acompáñenme a una clase de full body con la increíble instructora Cecilia Heredia en el gimnasio Sportline de La Molina. Qué sorpresa al ver al gimnasio en lleno, todos esperando a Cecilia. Imaginen esto, un ejército de entusiastas del fitness moviéndose a ritmo de los pasos de full body con tanta energía que hasta las pesas se estaban bailando. Yo, rodeado de tanta motivación, casi me siento un superhéroe. La energía positiva era contagiosa. Aquí en el Sportline somos full body y puro chocolate con... ¡Cecilio! Después de un entrenamiento que nos dejó listo para conquistar el mundo, nos dirigimos hacia Guarmé junto a nuestros compañeros de aventura, Oscar y Paolo. Para ir a Guarmé nos fuimos al terminal terrestre de Plaza Norte, donde hay más opciones de buses que sabores de helado en verano. Después de una mini maratón para decidirnos, elegimos la agencia Cruz del Norte. El viaje dura unas 6 horas, perfecto para una buena siesta o para ver cómo Paolo y Oscar discuten si los alienígenas prefieren el ceviche o el tiradito. Así que, aventureros, prepárense para una experiencia lleno de risas, paisajes increíbles y momentos inolvidables. Así que está rico almuerzo acá, el taller en Sasson, wow. ¡Ale, guay! No sé qué es esto. Ahí está. ¡Ele, guía! ¡Ay! Así es el almuerzo acá, rumbo a Guarmé para recubrar la energía. Desde playas doradas al verde tropical, sonríe en cada aventura, tu espíritu está. Llegamos a Guarmé a las 8 de la noche, justo a tiempo para una sesión de entrenamiento nocturno en el gimnasio Urban Fit. Imaginen esto, una bienvenida llena de entusiasmo y energía, con Cecilia liderando la clase como una rogue star del fitness. Hasta las pesas parecían estar aplaudiendo. Cecilia se encargó de que todos entrenáramos con tanta energía que parecía que Guarmé iba a despegar hacia el espacio. Los aventureros Oscar y Paolo se unieron, tratando de seguir el ritmo mientras discutían si era posible hacer un tiradito en gravedad cero. Bien amigos, acá a Viajar para Sanar llegando por primera vez a Guarmé y justamente estamos en el privilegio de poder vivir la experiencia acá con uno de los clases de fútbol y ¿cuál es su nombre? El nombre de Roberto Cruz. Roberto Cruz. Que recientemente está inaugurando este gimnasio que se llama Urban Fit. Recién tenemos mes y medio acá, estamos tratando de brindar lo mejor, algo moderno acá para nuestra gente de Guarmé y todo eso, siempre es lo mejor. Y con su joy, tenemos también los próximos y las máquinas también, ya vamos a implementar una cosita, siempre traiendo lo mejor y lo mejor de todo, lo que es su joy y su compra. Excelente, excelente. Y justamente, un poco para conocerle un poco, ¿cómo así nació su pasión con el fútbol? Ah, le comento, mira, ¿cómo nació el fútbol? Le cuento que a mí no me gustaba nada de que el gallo, ni el fútbol, nada. Ese es por casa de un amigo, que es como un hermano, que me llevé a entrenar para yo poder hablar con sí, en la hora que terminaron, yo ya se hacía fútbol. Y para yo poder comenzar conmigo, tenía que ir a casa del fútbol y me enganché con el fútbol y me aburqué el fútbol y comencé a escribir el fútbol. Mira, interesante. Y es algo poco común, porque por lo general el fútbol se ve a puras chicas y pocos hombres, ¿no? Y es algo que acá en Perú hay que erradicar, porque a veces lo ven para fútbol y solo para mujeres, ¿no? O sea, mira, como tú lo dices, ¿no? Y eso que acá en Vermelio es un poco más radical, ¿no? En Lima yo veo los gimnasios que lo al menos varones, pero acá puras mujeres, pero, ¿no? Mira, como tú ves, también ya estamos acostumbrados de varones y todo, porque el fútbol es un ejercicio en lo que entra mucha disciplina, WordCup, Boxing, Baile, Step, para todo tipo de filamonca, ¿no? Y lo que queremos es siempre que la gente vea que el fútbol no se vea nunca para mujeres, también no para varones. Bueno, excelente, excelente. Justamente, todo visitante, todo viajero, ¿cómo puedes dedicarse para llegar a Urban Free? Bueno, mira, Vermelio es un lugar muy pequeño, donde cualquier taxi conoce el lugar. Es nuevo, pero ya lo conocen, porque antes esto era un salón de ventas, pero ya, ahora es Urban Free, y está en la avenida de Arcilaso, última cuadra de la avenida de Arcilaso, la última casa. Así que, para ponerse en forma, todo viajero, todo visitante, voy a venir a este gimnasio Urban Free, que les va a dar la energía, la virtualidad, para que puedan avergonarse. Yo tengo, él es, Juerco. Hola, ¿cómo estás? ¿Puedo llevar más información de cómo nació Urban Free acá en Urban Free? Un poco de historia, un poco de historia. Ah, claro. A ver, te cuento. Bueno, en el caso del Garnel, existen los gimnasios convencionales, ¿no? Tienes de máquinas, en donde la gente más hace musculatura. Tenemos la oportunidad de brindar una acción diferente, de darle un espacio, no completo de máquinas, sino más libre, para que la gente pueda venir y practicar deportes diferentes, como es el Functional, el CrossFit. Y justo en el camino, ya conocíamos a Roberto. Y Roberto les enseñó un poco de la disciplina y todo el mundo del Full Body. Venimos trabajando de casi un mes de la mano, y espectacular. La gente lo ha recibido de una manera bastante, bastante, bastante buena, y estamos haciendo que crezca esta comunidad de Urban Free. Interesante el mensaje de Urban Free. ¿Cuál es la frase de Urban Free? Bueno, que soy sincero, acá hay varias frases en el local. Pero, ¿sabes por la que se quedan todos? Escúndalo ya. Que nos dolen las piernas, pero no el corazón. Ah, qué sé. Me gusta, me gusta. Acá te van a doler las piernas, pero estabas feliz. Feliz. Excelente. Solo un mensaje final. ¿Qué le dirías acá a la audiencia? Que quieras venir a visitar. Una invitación. Pero, no solamente para la gente de Barnel, sino para la gente de provincias que en algún momento pueden visitar nuestra provincia. Decirle que si es que quieren hacer un tipo de actividad física, Urban Free siempre se va a recibir con las manos, con los brazos abiertos. Y no solamente para que practiquen y lleven una vida saludable, sino también para que encuentren un entorno en donde puedas distraerte, salirte de cualquier problema, cualquier preocupación. Votarlo, dejarlo haciendo lo más importante, el ejercicio. Excelente, excelente. Así que Urban Free los espera. Gracias. Solo para terminar, me comentaba las playas. ¿Cuál es el lugar más típico? La playa? La playa, como te comento, Guarnel, se caracteriza por tener las playas. Ha sido ganadora en la playa urbana. La playa de Turquía y Guarnel, que se conoce como la Pesina del Pacífico. La playa de Turquía y Guarnel, que se conoce como la Pesina del Pacífico. Ya en la playa de Turquía, en la playa urbana, ha sido Turquía, que pertenece a Guarnel. lo que sus aguas son turquesas, arena, sol, una playa muy bócrita no solamente tenemos turquía, tenemos una playa de playa acá tenemos playa turco, porque hay gente que no conoce pero nosotros como jugadores, conocemos y sabemos cómo llegar nos tienen que llevar acá al equipo de fútbol vamos a volver a descargar, a mi Ceci y espero que regresen contigo, para no solamente estudiar el gimnasio sino hacerlas conocerlas todos y hacer que por medio de ustedes la gente conozca los hermosos fútbol de fútbol excelente, excelente muy bien, ya solo para comprar las palabras finales para la comunidad de fútbol, para la visitante de fútbol ¿qué deberías para que vengan a practicar fútbol? bueno, a la comunidad de fútbol y le diría que este nivel recibe, gracias a Marco Reyes de Nero que ha creado esta disciplina, porque por él no sería posible todo esto que está acá porque concentramos a mucha gente que disfruta del deporte y a la gente en general, por el sitio en vermel que acá en vermel también se practica fútbol excelente, excelente nos vamos con un paso típico que está de moda de fútbol y de fútbol de chocolate ¿cuál sería? ¿cómo hace Marco de Bulsano? a ver, no así así con lo que estamos ¡Gracias! 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 Después de una intensa sesión de Full Body, conocimos a Roberto Cruz, uno de los anfitriones de Full Body que dicta clases en Urban Fit. Roberto tiene la habilidad de hacer que hasta el más perezoso se levante del sofá con su energía contagiosa. Y no nos olvidamos del dueño del gimnasio, Jorge, un hombre con una filosofía única, que me duelan las piernas y no el corazón. Jorge nos ofreció alternativas de entrenamiento fuera de lo convencional, como Full Body, CrossFit y quién sabe, tal vez una maratón de pesca de mariscos. Luego compartimos una cena deliciosa juntos, una excelente oportunidad para conocer la cultura de Warmey. Entre risas y platos, descubrimos que la mejor forma de entender una nueva ciudad es a través de su comida y su gente. Con el estómago lleno y el corazón contento, nos fuimos a descansar, listos para despertar el domingo y explorar las hermosas playas de Warmey. La mañana llegó en Warmey y despertamos felices y ansiosos por descubrir las playas. Pero primero, desayuno. Decidimos ir al mercado de Warmey, donde la variedad de opciones nos hizo sentir como niños en una tienda de dulces. Pero justo cuando pensábamos que todo iba sobre ruedas, nos comentaron que en todo Warmey no iba a haber agua ni luz ese día. La emoción del turismo, señores, resulta que en Warmey los cortes de agua y luz son más frecuentes que los amaneceres. Vamos a desayunar para estar fuertes en la aventura. Una caminata de playas. Exacto. Ahí está. Acabo Oscar con su empanada de Venezuela. Internacional. Ahí está. Ahí está el pancito. Gracias, gracias. Así que buen provecho. Bien amigos de acá, ya desayunamos en el mercado. Un rico desayuno. Y ahora vamos a explorar Warmey, sus alrededores, sus playas. Así que la aventura empieza. También un dato curioso, que acá sí se siente el frío en las mañanas. Acá, al pertenerse a Ancash, sí se siente el frío. Así que, venir con chompa abrigada. Creo que es valiente con este frío, porque es como un frío como en Lima cuando es invierno. Algunos lo manejan, como Oscar. Mira, está valiente al estilo playero. Warmey, mira. Donde acá están ya haciendo su devoción, su adoración. Salimos bendecidos. Se siente una paz, ¿no? Linda, linda para ti. Yo siempre agradecer a Dios y a la Virgen por todas sus bendiciones. Por estar bien de salud, sobre todo. Bendiga a todas las familias, a toda mi familia, a mis hijos, a toda la familia de todas mis alumnas. Nos dirigimos a la plaza principal. Nos tomamos unas fotos, tratando de capturar la esencia de Warmey y justo ahí estaba el paradero de taxis. Con la aventura llamándonos, negociamos un viaje a la playa Tuquillo. Y ahora nos vamos a ir a las playas, ¿cómo se llama la playa? Tuquillo. Tuquillo. Sí, por cinco soles cada uno, ¿no? Así que vamos a ir, mira, barato acá cinco soles, un taxi acá que hemos encontrado al amigo. Así que nos vamos. James. Así que lo encuentran acá en plaza, ¿no? En plaza. Listo, así vamos James a la aventura. Adelante, adelante caballero, adelante. La brisa se siente como que... Yo sé por qué es viajar para sanar, ¿no? Porque cuando tú viajas, una persona sana, ¿no? Se puede sanar. Tu alma, tu cuerpo. Exacto. Se sana. ¿Qué es el carro? ¿Tú qué piensas que es ese carro? Es una... No pienso que es... Creo que es una casa rodante o algo así. Ajá, casa rodante. Mira amigos, acá tenemos una casa rodante. ¿Tú cómo te imaginas vivir en una casa rodante? Uh, ¿cómo será? Tendrás una... Me imagino que es como... Que será como una casa. Tendrás su... Sus baños, sus camas, su cocina. Ahí viven. Su tele, claro. Es una casa rodante. Mira, es algo histórico. Una casa rodante acá en Perú. Y ahí está su perrito también, mira. Ahí tiene su casa, su cama. Claro, también. Y su patio. Mira la vista del mar. Al despertar ahí... Mira el mar. Claro. Es uno de los sueños, mira. Pure Exploring. Sí. Música 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 Bien amigos, estamos aquí en la playa... de Tuquillo. Estamos acá en la playa de Tuquillo. Y algo... Y le voy a decir un rato curioso. ¿Sabes por qué hay huequitos así chiquititos? ¿Sabes por qué hay David? David. Porque hay este... Cangrejitos chiquititos. Que si los asiste te escargan hacia abajo. Es como un lugar seguro. En la playa de Tuquillo, acá también vemos que tiene restaurantes, hoteles. Así que... Paraíso Tuquillo, mira. Acá es hospedaje. Ahí están los números para que puedan hacer recepciones. Y tengan una vista al mar al despertar. Una opción para los que desean explorar. Música 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 Marcos viejos, historias contadas Puerto donde el tiempo se para Ríos que cantan al viento callado Guarme y mi refugio sagrado Calles que llaman a la vida Rutas que abrazan la sangre perdida Donde el dolor se disimpa en sal Guarme y mi razón para nunca parar Viajar para sanar sensaciones reales Guarme y ciudad de la cordialidad Bien amigos vamos a hacer acá el baile Un baile espectacular con la Miss Cecilia Y regreso el Pablo de Fútbol Así que vamos a movernos al ritmo de Cecilia ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Más de chocolatecito! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Uh! ¡Suelta! ¡Eh! ¡Mira! ¡Muy bien! ¡Uh! ¡Hacemos dos pasitos! ¡Uno! 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 ¡Eso! ¡Doble y lado a lado! ¡Uno! ¡Dos! ¡Bien! ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Eso paso! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! Arriba, 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 ok, doble izquierda, repite, una más, última, me voy, arriba, hey, escucho, hey, vamos, hey, y después, hey, acá seguimos con Paolo, Paolo, vamos a hacerte un desafío, mira, vamos a ver qué tal respondes a este desafío, es un desafío de mil maneras de sobrevivir, estamos acá en el desierto de Tuquillo, claro, solo tienes una botella de agua, nada más, y tienes una semana para caminar en este desierto y sobrevivir, ¿cómo sobrevivirías? Yo tengo una botella de agua, ¿cierto? Ya, lo que puede ser, nos acabamos de escuchar con varios lagos, ¿no? Ya, y un lago se puede tomar, porque no es salado, y además de una cosa también se puede tomar, porque no tiene, no tiene, este, no tiene nada, pues no tiene nada malo, solo es agua, pero es, pero no es, no es sal. No, sí es salado del mar, es parte del mar. Pero, como hay cosas que no, este, no, ya, bueno, la puedo tomar, pero no, si fuera algo, si nos encontramos como con una laguna, o con un río, una cosa, ¿no se puede tomar? No, o sea, el mar por sí es salado, no se puede tomar, entonces, tú tienes una botella de agua, ¿cómo sobrevivirías, nada más? Porque no puedes tomar el mar, porque es salado, ya, te deshidratas y mueres mucho sangre. Mil maneras de sobrevivir, ¿no? Paolo, ¿sobreviviría acá en el desierto de Tucuyi con una botella de agua? ¿Qué dicen? Sí sobrevivo. ¿Cómo sobrevivirías? Tomando agua. Te tienes una botella por una semana. Ya. No te dura, si en un día tú solo tomas un litro, te quedarían seis días sin agua. El ser humano, por la naturaleza, máximo puede vivir tres días sin agua, cuatro días, te quedaría tres días más, no, claro. Una semana son siete días, una semana son siete días. Ajá. Interesante, ¿no? Así que es una, es un pensamiento reflexivo para mil maneras de sobrevivir. Dejen en su comentario cómo sobreviviría Paolo en el desierto durante siete días. ¿Alguien te digo hola? Imaginemos que un señor, un señor extraño te rapta, te pone, te pone tres puertas para donde puedes salir. Uno, la primera puerta, hay cinco leones muertos de hambre que te están esperando para comerte. Segunda puerta, tres tiburones que tienes, que tienes en un, en un mar que tienes que cruzar. Y la tercera puerta, murciélagos, venenos, ¿qué puertas escogerías? Yo pienso en murciélago. ¿Por qué? Porque como vuelan, yo puedo esquivarlos. Pero son muchos murciélagos. No podrías esquivarlos a tiempo. Morirías fácilmente y muy rápido. Cualquiera de los murciélagos puede, se puede, se puede parar de ti y te puede morrer. En segundos no me da tiempo para, para... No te da segundos para ser, son muchos murciélagos. Ah, ya, interesante. La otra opción es los tiburones, ¿no? La otra opción son los tiburones, que tienes que nadar. Son tres tiburones. No, los tiburones sí son rápidos. ¿Y la otra opción es? Los cinco leones. Están hambrientos. Están muertos de hambre. ¿Cuál es lo que escogerías? ¿Los murciélagos, el tiburón o los tres leones? Yo pienso que los murciélagos, ¿no? Porque solo tienen dos dientes y les puedo esquivar. Pero son muchos murciélagos, muchos. Pero igual a ser muchos yobanzos, tengo tiempo para cruzar. ¿Sabes a qué aporto yo diría? ¿Cuál? A los leones, porque están muertos de hambre. Ah, ya, eso. Sí, 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 están muertos de verdad. Están muertos de hambre, se mueren, pues. Porque cuando una persona está con mucho hambre, no le da la fuerza suficiente. No creas, porque fue intenso. Su último instinto de vida, sacan toda su fuerza del otro mundo. Claro, ya. O sea, los tres, uno depende, saca toda su fuerza y pum. Aunque puede ser, si están súper débiles, ya no podrían. Ajá. Pero interesante. Así que, Paola, ahí reflexionando. Después de una hora de caminata por el circuito de playa en Tuquío, confirmamos que realmente parece la piscina del Pacífico con sus aguas turquesas y heladitas. Decidimos darnos un banquete en el almuerzo con mariscos frescos frente a la posita. Después, nos dimos un baño en sus aguas que sí, están heladitas, pero son sanadoras. Recomiendo desafiar su cuerpo y sentir el mar en cada célula. Bien, amigos, nos vamos a meter acá en las playas de Guarmey. Así que hemos venido desde Lima para disfrutar esta playa. No podemos irnos sin meternos a estas aguas heladas. Así, acá hace un clima así frío, pero con este sol que ya ha salido compensa. Así que vamos a meternos, todo está en la mente y como dice la Miss Cecilia, todo está en la mente. Así que este agua es helada, es sanador para nuestro cuerpo, mente y espíritu. Así que vamos a darlo con todo y lanzarnos acá y recibir sus aguas benditas de este playas de Guarmey, acá en Tuquillo. ¡Vamos! La Miss va a entrar, ahí se prepara, calienta, calienta primero, calienta, calienta, ahí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, un, dos, tres, 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 un, dos. Así, arriba, abajo, al centro y adentro. La vida nos hace revivir, sigue mis pasos, vamos a fluir. Con cada brazo la cura va a llegar, el amor en el aire vamos a elevar. La cuna es medicina, nos hace vibrar, el corazón palpitando vamos a cantar. Vamos a viajar para sanar, los manos en el aire todos a gozar. Con cada paso nuestra alma va a volar. Baila siguiendo el mundo, vas a abrazar. Bien amigos, acá llegamos ya a la parte final de la aventura a Guarmey. Gracias a la instructora Cecilia de Fútbol y Perú, donde hemos disfrutado las clases en Urba Fitness que se han inaugurado. Y también hemos visitado las playas hermosas que Guarmey nos da, con sus aguas heladitas, pero encantadoras. Y un rico ceviche al ritmo de Guarmey, de chocolate también. Así que mis, unas palabras finales en esta aventura de Guarmey. Muy feliz me voy a Lima, renovada, después de visitar esta hermosa ciudad de Guarmey. Gracias a la invitación de Roberto Cruz, mi colega de acá de Full Body de Guarmey. A la invitación también de Urban Fit, muy agradecida con todas las atenciones. Feliz de compartir nuestro Full Body, puro chocolate, con todas las chicas guerreras de aquí de Guarmey. Y bueno, compartir también con mi hijo Paolo, con Oscar, esta gran experiencia con David. Muchas gracias por la compañía. Estupenda la experiencia, las playas maravillosas. Volvemos, prometemos con volver Guarmey. Excelente. Así que Paolo, ¿cómo te sentiste en esta aventura en Guarmey? Con frío, mucho frío. Ya como tú dijiste, acá sí la playa es un poquito heladita también. Claro, pero sí se puede pasar un buen rato acá a Guarmey. Y sí, prometemos volver algún día. Y no olviden suscribirse al canal Viajar para Sanar. ¡Nos vemos!